Hola, os quiero hablar de CODE.org. Es un movimiento mundial que tiene como objetivo másico fomentar el lenguaje de la programación. CODE quiere que los niños estudien la programación como en su día desde pequeño, pues estudian el inglés. Sin duda alguna, dos presupuestos básicos para ser mejor en el mundo en que vivimos. CODE está apoyado por muchos líderes a nivel mundial. Es sin duda alguna fundamental para el emprendimiento en el futuro. Es fundamental para las profesiones STEM, pero sobre todo es importante que aunque tú no seas programador, comprendas y entiendas el lenguaje de la programación. En el mundo, a lo largo de la historia, ha habido toda suerte de revoluciones que al final han dado lugar a mayores niveles de bienestar y progreso. Hoy, el lenguaje de la programación es una nueva revolución que todos aquellos que sepan aprovecharlo verán cómo mejora su bienestar y el progreso a la vez que lo hace el del mundo en el que vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!